¿Cuál es la diferencia entre los tres puntos y los tres puntos? ¿Cuál es la diferencia entre los tres puntos y los tres puntos? ¿Cuál es la diferencia entre los tres puntos y los tres puntos y los tres puntos? Sí, pudimos obtener los tres puntos aquí en casa, que es importante ganar en casa. El equipo se miró bien, hicimos un buen juego y gracias a Dios sacó el resultado que queríamos. Sí, ganar en casa es importante, así como ganar afuera y pues como digo, se sacó el resultado que es lo más importante, gracias a Dios. Este, mi profe me puso de cambio y gracias a Dios eché ese gol. Exactamente, así como tú dices, es algo grande empezar ganando aquí de casa y vamos con todo. Exactamente, nosotros los caracterizamos como ese equipo que las peleamos todas, no damos una por perdidas y así somos. No, pues ahí habla con nosotros, él sabe de lo que somos cada uno de los compañeros y le dice que le demos todo de lo todo. ¿Se va alcanzando alguna madurez futbolística, Ursa, esto es importante? Sí, es importante, importantísimo porque vamos metiendo al arco que es lo más importante y entre todos vamos... Gracias. 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 Gracias.